A lo largo de su carrera, Shirley nos ha demostrado en redes sociales que le tiene mucha confianza a sus seguidores. Ella no solamente ha mostrado su faceta como mamá, también nos ha presumido su elegante casa y nos da a conocer los momentos más difíciles que ha pasado, ahora lamentablemente en su cuenta. Detalló que estaba sumamente triste por la pérdida de un gran amigo. La actriz destacó que Sergio Díaz partió de este mundo debido a que le habían diagnosticado una enfermedad desde el 2019. Mediante un muy conmovedor mensaje acompañado de varias fotografías, la también conductora destacó que a pesar de esta muy triste pérdida, tanto ella como la familia de Díaz saben que ahora tienen un enorme ángel en el cielo. En este mensaje, además de describir cuánto lo extrañaría, Charlene escribió las siguientes palabras. Llegó el aislamiento y las cosas se complicaron, tuvimos que aguardarnos tras los cubrebocas y caretas y la mejor forma de demostrar amor era mantenernos lejos de los abrazos. Sin embargo, los corazones que laten juntos encuentran los caminos. Hace unas semanas Memo y Sergio me hicieron el honor de conocer a mi hijo. Sergio sabía perfectamente lo que los demás intuíamos y nos negaban a aceptar. La despedida estaba cerca. Les platico esto porque Dios necesitaba a la oveja con él y aunque hoy llore nuestra alma, toca dar gracias. Gracias Sergio Díaz por cada segundo, por el privilegio de compartir la vida. Gracias por los momentos que sí tuvimos. Vas a hacernos mucha falta. Pero el ejemplo y la pasión por la vida nos deja lecciones que no olvidaremos. Te amo oveja y a donde quiera que vayas, me esperas. Que tenemos muchas pláticas y abrazos pendientes. Hasta siempre oveja hermosa. Con este mensaje y la serie de fotografías que Charlene publicó, demostró que ella y Sergio tenían una amistad que se remonta a muchos años atrás. Además, con muchísima tristeza, Charlene relató que ellos dejaron planes inconclusos. En esta publicación también se puede leer. Nos conocimos hace muchos años. La vida me hizo el gran regalo de ser su amiga. Nos decíamos oveja. De esos seres que hacen que el paso por esta tierra valga la pena. Viajamos, reímos, lloramos, hablamos de qué hacíamos mal. O bien, en las relaciones amorosas. De la importancia de la familia. De tantos planes que se quedaron inconclusos. Siempre estuvimos en los momentos importantes. En esta publicación, una de las cosas que más llaman la atención es cuando Charlene nos empieza a contar de que ella se enteró del padecimiento de su amigo casi al mismo tiempo que quedó embarazada de su hijo André. Charlene nos cuenta a detalle qué fue lo que sucedió en ese momento y con sus propias palabras escribió. Hace dos cumpleaños mi oveja no llegó al cumpleaños. Lo extrañé, pero tenía una noticia que nadie sabía. Estaba embarazada. A los días me llamó y me platicó que no había podido ir ni que él también tenía una noticia. Yo empezaba a gestar una vida. Él empezaba un conflicto con una enfermedad. Pasamos esos meses con la mejor actitud. Aún así me hizo saber y sentir que nunca estaría sola. Que siempre estarían tanto él como Guillermo. Cerca para mí y para André. Lamentablemente Charlene acaba de perder a este amigo tan cercano. Algunas estrellas de la farándula han asegurado que realmente son muy pocas personas las cuales ellos pueden llegar a considerar como buenos amigos y amigos reales. En algunas ocasiones se ha podido notar que una persona solo quiere estar con un artista por tratar de obtener fama o por conveniencia. En este caso Sergio Díaz y Charlene tenían una amistad verdadera. Por eso nosotros aquí en el Muro de la Fama queremos conmemorarlo. Vamos a dejar aquí abajito en los comentarios un emoji color negro para que así le podamos rendir un pequeño homenaje a Sergio Díaz el gran y entrañable amigo de Charlene. No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo. Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Recuerda que estamos subiendo contenido todo el tiempo así que prepárate para mucho más. El siguiente video que yo te recomiendo es este que está aquí. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.